Ustedes no van a llegar al top 10. Ustedes están aprovechando que Claudia no está, o sea, están haciendo con otro lo que les da la gana. Si sigues quejándote, podemos tomar decisiones. Son atrevidos, indolentes. Claramente uno de ustedes se va. ¿Qué le pasó con la sal? Se me riega la sal. Según este avance, aparecen los sentenciados con su delantal negro y se le recuerda que uno de ellos no llegará al top 10 de MasterChef Celebrity. Por otro lado, Claudia Vamos no estará como presentadora y los chef tomarán su lugar, por lo que se siente con el poder de hacer lo que quieran y Vicky pone su voz de protesta. Los chefs como que no les gusta la quejadera y le advierten que si sigue quejándose podría sufrir consecuencias. Y mientras Vicky queda toda regañada, los chefs se ríen. Dominica llega a la cocina muy linda, muy bien vestida como si fuera para una fiesta y también es la primera en tener problema en su preparación. Primero, se le olvida un ingrediente y segundo, la masa no le está colaborando y para acabar de completar se le riega la sal en su estación de cocina. Mejor dicho, está más perdida y de malas que quién sabe qué. La primera es la que no sale. No vaya a ser que esto sea mala suerte. No se me olvidó echarle la mantequilla. En la masa le mamá a gato. Se quemó, haga otro. Hay mucha presión hoy. Vicky. Señor, está embalada. Lo que no estoy viendo son tus crepes. No, no los he empezado a hacer. Prueba cada una de las cosas que vayas a poner, incluye. Tal vez Dominica está vestida de negro por el luto de dejar el programa en este capítulo como la eliminada de hoy. Tanto es así que parece que una mala energía está afectando a Dominica y por eso todo le está saliendo mal y si es así, es la siguiente en dejar la competencia para siempre. Paola está haciendo una especie de tortilla y a Jorge Rauch no le gusta cómo queda. Así que la coge con sus manos y sin piedad la bota en frente de Paola, que ve cómo su preparación se va y con ella el tiempo de preparación. A un participante se le quema un krets o algo así, por lo que tiene que preparar uno nuevo por no estar concentrado, concentrado en lo que está haciendo o en varias cosas a la vez. No, lo que no vas a tratar. No, no, tienes cuatro huevos ya. Creo que te estás volviendo predecible. Se no está bien terminado. Tu salsa se me queda como cortita de poder. Va a sufrir bastante. No me haganas de comerme. Jorge, al estilo militar, apuraba a Vicky para que se mueva en lo que está haciendo, pero la que deja asombrado al chef Nicolás es Ylenia, quien por lo visto ya debería tener preparados los krets y no es así. Ni siquiera ha empezado a prepararlos. Las calificaciones son negativas, pero hoy dos son muy graves en MasterChef y es que una quedó mal cocinada o está medio cruda y la segunda no da ganas de comer. Para mí, que la eliminación de este capítulo está entre Ibargen, Dominica y Ylenia.